Sí, la cooperación internacional se está acercando al Ministerio de Industria y Comercio. La ministra Liz Kramer ha abierto las puertas y hemos, en todas las ocasiones que hemos dialogado con la cooperación, hemos integrado el tema MIPIMES de manera transversal para poder fortalecer de alguna manera todas estas iniciativas que estamos llevando adelante. El presupuesto del Estado es muy limitado para poder concretar las ideas que tenemos, por eso es que la cooperación es fundamental, tanto en la parte técnica como en lo financiero. Podemos comentar, ya que sos nuevo en esta institución, ¿cuáles son las prioridades desde el Vice Ministerio de MIPIMES? Sí, vamos a focalizarnos en tres ejes en esta primera fase. El primer eje tiene que ver con lo que les mencioné, la necesidad de articulación del sector, del Sistema Nacional de MIPIMES. La segunda prioridad va a ser mejorar en los servicios que brindamos como Ministerio. Bueno, yo básicamente voy a explicar un poco cómo funciona la industria de Venture Capital en inglés, que significa capital de riesgo en español o capital de aventura o de emprendimiento, digamos, capital emprendedor, para tratar de, bueno, enriquecer el ecosistema local y, digamos, poner de manifiesto algunos de los elementos más importantes de esta industria que tiene mucho desarrollo en el mundo y un poco la idea con este evento es empezar a estimular el desarrollo de esta actividad aquí en Paraguay. ¿Podrías adelantarnos un punto en el cual te vas a estar refiriendo? No, alguno importante es entender un poco el tipo de emprendimientos que, la manera en que uno tiene que emprender para que fondos o inversores de esta industria les sirva invertirles a esos emprendimientos, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo hay que tomar? ¿Cómo hay que dedicarse? Eso por ahí es uno de los elementos más importantes. ¿Cuáles serían los desafíos mayores que tienen en estos tiempos? Los desafíos que vemos acá en Paraguay. A ver, yo creo que lo más importante es poder desarrollar un ecosistema fluido, que funcione con benchmarks, con valores, que tenga una forma de trabajo común que en definitiva como resultado haga que cada día haya más emprendimientos y mejores emprendimientos y que cada vez haya más actores realizando inversión y mejores también, digamos, ¿no? Con mejor criterio y eso hace que se produzca riqueza social y económica en Paraguay, bueno, en cualquier entorno. Pero a eso se le llama desarrollar el ecosistema, ¿no? Como palabra que engloba un poco todo eso.